Se trata de personas, implica un trabajo articulado, un trabajo de visibilidad, de acompañamiento, de acercamiento de la universidad pública, de los recursos que nosotros tenemos a través de la extensión, de la investigación, las capacitaciones, la visibilidad en los territorios y también la disponibilidad de nuestros medios universitarios para hacer visible esa realidad, para poder pensar en un trabajo articulado territorial y federalmente. Así que en este lugar hoy hablamos de cómo nosotros vamos a participar, nuevamente, de estar comprometiéndose en estos temas que son centrales, para también acompañar una política pública, una política federal y sobre todo pensando en las víctimas, en esas personas, mujeres, niños, niñas, adolescentes, trabajadores de la ruralidad, trabajadoras, urbanas, en donde en estos contextos de marginalidad la universidad pública debe comprometerse con los organismos que vienen trabajando, que tienen expertise, que tienen experiencia, que tienen trabajo y que además tienen una mirada de articulación en mesas concretas en donde nosotros también vamos a insertar. Función del Comité Ejecutivo es generar un plan bienal articulado con los tres poderes del Estado. Este plan bienal se votó, se elaboró el año pasado, se votó en diciembre del 2020. Es un plan bienal de 100 acciones articuladas con 44 organismos del Estado y fue aprobado por el Consejo Federal. El plan bienal básicamente tiene 100 acciones, pero tres ejes fundamentales. Primer eje, restitución de derechos para las víctimas. Somos conscientes que hasta ahora hemos rescatado muchas víctimas, pero no hemos podido garantizar con eficacia, de alguna manera, políticas para poder reinsertar, para poder garantizar y facilitar una reconstrucción de vida por parte de las víctimas. Esto significa concretamente acceso a trabajo, acceso a vivienda, acceso a acompañamiento terapéutico. Significa concretamente reparación del daño a través de los bienes decomisados. En esto es lo que estamos trabajando en el plan. Primero, la segunda cuestión tiene que ver con que hemos logrado avanzar mucho en sentencias judiciales firmes, cerca de más de 500. Sin embargo, no hemos podido conectar, digamos, las situaciones de explotación y seguir la ruta del dinero para dar con los que verdaderamente se benefician de la explotación. Por ejemplo, muy común en el ámbito rural, que si vos encontrás trata de personas, trabajo forzado, etcétera, termina condenado al contratista y no la empresa que contrató al contratista o la que se beneficiaba económicamente, o que termine condenado al tallerista y no la marca de ropa, o que termine condenado solamente al Procenete y no la red que lo estaba financiando, la que se estaba beneficiando económicamente. Por lo tanto, estamos incorporando fuertemente a la FIPI, a la UIF, a la Unidad de Información Financiera dentro del Comité Ejecutivo. Y lo tercero tiene que ver con nuestra presencia acá, o sea, nosotros partimos de la base de que es ridículo pretender luchar contra la trata de personas sin una articulación federal. Por lo tanto, estamos generando redes, primero, interinstitucionales, entre los gobiernos provinciales y el Estado Nacional, en cada provincia, redes con los municipios, redes con la sociedad civil, redes con los sindicatos, redes también con las universidades para trabajar mancomunadamente la materia y para trabajar en el terreno, para trabajar donde están ocurriendo las cosas en todas y cada una de las provincias de República Argentina.